¡Buenos días amigos! Bienvenidos a Vlog Win Día 5 ¿Cómo están? Tengo alergia Neta no se me ha quitado en toda la mañana He estado de que estornude, me pica la nariz horrible Ya me tomé algo para que se bajara tantito Pero no va a ser el efecto Entonces pues hoy es un día de alergia Pero hoy tenía planeado hacer otro video Para este Vlog Win 5 Tenía planeado ir al extraño Coffee Bar, que es como un café Inspirado en Tim Burton, en sus películas Más en el extraño mundo de Jack Sí vamos a ir, pero no el día de hoy Porque ayer me salió un evento, para hoy De imprevisto, pero padrísimo wey Voy a ir a un evento de Pandora, ¿saben? De las pulseritas estas y la joyería súper padre Me invitaron a otro evento Y pues obviamente tuve que medio cambiar Todo lo que iba a hacer para el video de hoy Ya desayuné y todo ese pedo Porque iba a grabar otro video que era Cocinando recetas de Halloween O comiendo como comida Halloween-esca Todo el día Y lo empecé a grabar Y la neta, con mi alergia No me estaban saliendo las cosas y así Y no lo planeé muy bien, ¿saben? Entonces no me estaba saliendo bien Perdónenme si me rasco la nariz Pero me pica mucho Entonces dije, pues ¿qué puedo hacer? O sea, necesito un plan C No plan A, no plan B, sino un plan C Entonces creo que hoy Vamos a hacer las calabazas El año pasado hice como una mini competencia Con Alonso haciendo calabazas De Halloween Haciendo algún diseño y así Saben de que las cortas Como muy Estados Unidos, ¿saben? Como decorarlas y así Entonces pues eso es básicamente Lo que voy a hacer el día de hoy con Alonso Porque hoy es miércoles Hoy viene Alonso Y después de hacer las calabazas Vamos a ir a el evento Me voy a llevar a Alonso Tengo que vestirme de rosa otra vez ¿Por qué me hacen este evento? Sí tengo ropa rosa Pero tengo sudaderas y cositas así Entonces pues tengo que encontrar un outfit Que se vea chido Eso va a ser el día de hoy Vamos a hacer la competencia de calabazas Mientras contestamos sus preguntas Yo creo Vamos a contestar algunas de sus preguntas Para que pues tenga contenido para ustedes Porque ya desayuné Intenté hacer un desayuno de Halloween Y no me salió Entonces pues ya Dije, empieza otro vlog Haz tus piches calabazas Y aquí andamos Entonces pues sí Hoy me van a acompañar durante todo el día Ahorita estoy literal tomando cafecito Viendo Grey's Anatomy Ayer empecé a ver la temporada de 18 Está en Star Plus Y la neta 10 de 10 Ya lloré Ya, 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 ya Y apenas voy en el capítulo 4 Imagínense Pero sí amigos Me van a acompañar durante el día Voy a recoger mi cuarto Ya saben Mi rutina de mañana muy normal Y ya al rato Hacemos lo Halloween-esco ¿Ok? Ok ¡Hacemos lo que vendamos en la semana! ¡Hacemos lo que vendamos en el capítulo 4 de viajano! Amigos, pues como pudieron ver Me planché el cabello para el rato El evento, quise como adelantar eso Para no estar preocupada por eso en la noche Pero faltan dos horas Más o menos para que llegue Alonso Y dije, ¿por qué no hago un maquillaje? Ayer conté todos los maquillajes que he hecho Y llevo 10, y digo, está bien Yo quería hacer 31 y voy a hacer como 20 este año, esa es mi predicción No voy a lograr hacer 31 Pues porque estoy haciendo bloguin, estoy haciendo otros tutoriales Tengo mucho trabajo, gracias al universo Por tanto trabajo, entonces pues la neta Creo que estoy bien con 31 Maquillajes, ya tengo el cabello Bien largo, me lo planché, y hace mucho No me lo planchaba, entonces dije Pues se ve bonito, ¿no? Entonces pues sí Tengo un desmadre en mi cuarto, no se fijen en eso Por favor, al rato va a ser más desmadre Porque no sé qué me voy a poner, pero me quiero maquillar Quiero usar esta cosita Que les enseñé en otro bloguin Creo que en el primero fuimos al súper Para comprar, entonces mi idea Es hacer como un maquillaje base Pegarme esto, y después Hacer otro TikTok, pero le quiero pegar Un montón de piedritas, siento que se vería Increíble, entonces pues sí Me voy a tardar mucho, pero espero Que se logre, entonces voy a hacer esto de una vez Me desmaquillo, llega Alonso, comemos Vamos las calabazas, y ya nos vamos al evento Muchas cosas por hacer, pero hay que Seguirla avanzando, y como ahorita tengo este tiempito Como libre, por así decirlo, pues creo Que está bien, según yo, pero bueno Vamos a maquillarnos No me gustó, hagamos otra cosa Vamos a maquillosas Amigos, pues ya grabé un maquillaje Me convertí en un personaje como si fuera de Tim Burton Y la verdad, amo O sea, ¿a qué hora me contrata Tim Burton? La neta, me veía de huevos Pero ahorita ya viene Alonso Y también ahorita me puse a grabar unas historias Aquí tengo todo mi desmadre Pero voy a estar trabajando con una marca que se llama Sugar Bird Son vitaminas de cabello, multivitaminas Pero son en forma como de osito Y están súper bonitas y están buenas Ya me comí las mías del día de hoy Pero ya viene Alonso para acá Y tengo miedo Porque vamos a hacer las calabazas Y también pues me tengo que arreglar Y vestir Y después irme al evento ¿Lo lograremos? No lo sé Pero esperemos que sí Entonces, pues sí, ahorita yo en Alonso vamos a comer Y yo creo que después Luego vamos a ir por las calabazas Y vamos a partirlas Y así Pero bueno Tuvimos una mañana bastante chida Con alergia, pero productiva Ya ahorita ya se me quitó Pero sí, ya viene Alonso ahorita Entonces lo voy a esperar Y ya Ok, ok No, wait No, no No, no No, no Amigos, pues ya fuimos a comprar ¿Cuál es la mía? Ya fuimos a comprar las calabazas Las vamos a empezar a cortar Y a dejar todo lo de adentro Mientras contestamos algunas de sus preguntas Que les pedí que nos hicieran en Instagram Y la luz se ve muy fuera Vamos a empezar a cortarlas Y así Ya también escogimos nuestro diseño Entonces las vamos a empezar ¿Cómo se dice? Les vamos a empezar a dar forma Vamos a contestar preguntas Y aquí tenemos cuchillos Palmas Y todo Y vamos a contestar preguntas Aquí se tira todo ¿Te acuerdas cómo? No Primero tenemos que hacer Tengo que hacer un hoyo por acá Uy, pero creo que vamos a necesitar otros cuchillos Mi caballero Vamos a pasar Voy por otro cuchillo Y ya contestamos Uy A ver Primero el cabello Ay Dios Vamos a quitarle la parte de aquí arriba Y ahorita Regresamos No, no, no No lo hagas tan rápido Porque si no te puedes cobertar Vas de poquito a poquito Huele culero Ya no recuerdo a qué huele a ver Hay cosas que huelen peor Como tu cola Pues vamos a contestar algunas preguntas No muchas Para después ya poder decorar Pero les pedí por Instagram Como les decía que nos hicieran algunas preguntas ¿Cuál ha sido nuestra cita más divertida? Está difícil, ¿no? Han sido muchas, pero ¿no? Ok, a ti se te ocurre nada más una, ¿no? Ok Ahí está, güey Eh, la mía fue ¿Con la mano? Sí, güey Eh, cuando fuimos a patinar Ni patinaste De la primera que te acuerdas, bro A ver, pues tú di ¿Cuál has dicho? Wow Fun Ah, yo digo también cuando grabamos el tag del novio Cuando nos mojamos Ah, eso estuvo chido Cuando fuimos a ver la de live action a la una de la mañana Ah, cuando fuimos a ver la de la una de la mañana Sí O también el concierto de los llenas, ¿no? El concierto de los llenas ¿Cuál es tu película favorita de miedo? La de... La de... Como juro uno No, la de... No, la de... La que estuvo padre es la de... La de Sofne Casi chiles La de Sofne Esta en Netflix Está buena Creo que sí de mis favoritas Porque no fue como la historia típica de Halloween ¿Sabes? Sí, no soy Halloween Bueno, de miedo ¿Ya vieron la serie de Dahmer? Ya ¿Y te gustó? Sí Puta madre O sea, yo contesto y como hice la pregunta Algunos dicen ¿Qué te pareció? Pues vea, ya te digo No, ¿qué te pareció, mi amor? ¿La recomiendas o no la recomiendas? Está muy buena Está un poco lenta Pero como que sí te mantiene Sí te atrapa Sí te atrapa Pero bueno Le estamos quitando todos los sesos Tiene como las pepitas Y como estas cosas raras que se le hacen Pero bueno Siguiente pregunta No manché ¿De qué será su disfraz de pareja? Primero no sabemos Ni qué vamos a hacer en Halloween Pero yo quiero a esta niña disfrazando ella Y sabe O sea, quiero disfrazarnos de eso ¿Cómo han conseguido una relación larga y sana? Obviamente sí peleamos No somos la pareja así que digan perfecta Sí hemos tenido como nuestras épocas de súper tóxicos Tú Ya no Güey, tú también Ya no Pero pues creo que lo principal es pues siempre hablar las cosas Intentamos siempre hablarlas Aunque también nos hemos peleado Pero pues aquí seguimos, güey ¿Tú qué opinión tienes? Este... Pues sí, siempre van a haber momentos más complicados Y pues nada más es tener paciencia y saber salir adelante ya ¿No? Paciencia yo contigo Así que... Uy Eso ¿No tenías alguna experiencia paranormal? No La vez de... La vez de Huastepecuy Cuando según tuviste una sombra No, pero eso era... Porque estaba borracho ya Bueno, pues ustedes ya son las mías Cuando me tocaban la puerta de mi cuarto Y... Esto no sé si los conté por aquí Pero este... Llegué a escuchar la voz de una señora Pero ya no la escucho Cuando iba justo a hacer pipí Siempre he escuchado la voz de una señora Se llama vecina No, pero se escuchaba dentro de mi casa Y como susurrando Porque las vecinas aquí Pues tan viejitas y no gritan O sea, como que de repente Pero siempre que iba a hacer pipí Una señora como que susurraba Eso es lo único para normal que me gusta ¿Planes a futuro? ¿Qué son tus planes a futuro? Indepernizarnos Y... Y ser una pareja independiente Y vivir juntos en algún momento Exacto Porque según nosotros Nos vamos a casar en dos años Si todo sale bien Y la vida... Y la vida lo permite Y la vida lo permite, exacto El chiste es casarnos Pero pues obviamente Primero tenemos que vivir juntos Exactamente Aunque... Pues ya... Pues ya parecimos casados Porque se pedorrea Y hace muchas cosas así Entonces como que ya somos una pareja de casados ¿A que no? A que sí Pero bueno amigos Creo que son todas las que vamos a contestar Bueno, comenten otras preguntas que tengan para Alonso Y después él con mucho gusto se las va a contestar Claro Pero vamos a terminar de quitarles esto Y vamos a empezar a cortarlas Les voy a enseñar nuestros diseños Esta va a ser la... Ay no, ni se ve Esta va a ser la mía Esta bonita El año pasado hice una de Jack Y esta va a ser la de Alonso Van a estar cortas El año pasado hicimos esto también Entonces aquí abajo Si me recordan Les pongo el link al video del vlog win del año pasado Entonces ya Adiós Amigos pues ya las terminamos Las acabamos muy rápido El año pasado Tardamos muchísimo tiempo Y este año creo que Ya le vamos agarrando la onda Aunque no nos quedaron perfectas Pero Alonso está en el baño Esta es la de Alonso Se le cayeron los dientes Pero no se preocupen Creo que se va a ver padre Y pues esta es la mía Más o menos ahí quedó Ay se ve bonita Estas fueron nuestras calabacitas de este año Y está padre Es una buena date Si quieren como hacerlo con sus novios O con sus parejas Novias Lo que ustedes tengan Con sus amigos también Increíble Es una buena idea Ahorita para estas épocas Que ya saben que me encantan Pero Pues ahorita si les ponemos Como la velita adentro Pues no se va a ver La luz O sea no se va a ver tan padre Entonces ya antes de irnos Lo que vamos a hacer es Prenderlas Para ver como se ve Pero La neta tenemos bastante tiempo Dejen lo que ahora es Son las 4.44 Y nos vamos a ir como 8 y cachito Pero pues todavía me falta Arreglarme y así Entonces yo creo que vamos a ver algo Me arreglo Vemos las calabazas Y nos vamos ¡Qué emoción! Vamos a ir a un evento de Pandora ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.